Bienvenidos a PasofinoTV.com Nos encontramos con el doctor Jorge Vergara acá en esta preciosa residencia que tiene al norte de la ciudad de Medellín Jorge, bienvenido a PasofinoTV.com y gracias por abrirnos nuevamente la puerta de tu casa Gracias Carlos, a ti Sé que hoy vamos a hacer una cosa diferente Hoy no va a ser el análisis de una feria o de algo así sino que hoy vamos a hablar de un tema que me parece que es muy importante y muy puntual hoy en el caballo colombiano Al hablar de un análisis del caballo criollo colombiano en cualquiera de sus andares pues tiene uno que recorrer a una persona primero que todo apasionada y quizás en el mismo renglón de importancia que conozca el tema Muchas gracias Como lo conozca a profundidad y que lo estudie Muchas gracias Usted es una de esas personas que en nuestro gremio local nacional e internacional se distingue por ser un estudioso de nuestro caballo criollo colombiano Muchas gracias Carlos Y en nombre de la comunidad local e internacional te agradezco Jorge que te hubieras sumergido e invertido parte de tu tiempo tu valioso tiempo en el estudio que nos has preparado Para hoy Para hoy Así que es todo suyo Bueno Primero que todo le voy a pedir disculpas a toda la comunidad caballista nacional e internacional del caballo criollo colombiano porque he sido conocido más por mis análisis del diagonal que del paso fino Yo creo que todos nos dimos cuenta que a raíz de mis análisis de la mundial que fue pasada de Bogotá y que pasó también en poco en la Copa América de Cali Hombre, en el paso fino colombiano Carlos sobre todo en la mundial nos dimos cuenta que en competencias de más de dos docenas de animales casi 30 animales fueron excluidos demasiados animales de competencia por no estar en la modalidad vimos competencias y quedaron solamente hasta 5 animales en pista y eso nos llenó de amargura y de dudas y de muchos interrogantes y de preocupación y de preocupación que estaba pasando igual nos sucedió en la Copa América pero una cosa muy simpática es que ahora con la feria de Manizales que acaba de pasar no fue tan dura la exclusión eso me dio a pensar y me dio la idea y me pruse en la tarea de mirar un poco el análisis de qué pasó con los reproductores voy a hablar no de lo que pasó en la feria de Manizales queda claro de que no voy a hacer un análisis de feria voy a hacer un análisis desde el paso fino como tal en lo poquito que sé me voy a meter en un cuento y en un tema que no soy el que más sé pero creo que lo que les voy a mostrar es bien interesante en la feria de Manizales me puse la tarea de mirar todas las competencias del paso fino y vamos a mirar y tú me vas a colaborar dos procesos tres competencias ordinarias estamos hablando de ocho competencias ¿si o no? dos procesos 48-60 60-78 y 6 mayores de 72 ¿correcto? estamos hablando de tres, seis son diez competencias son diez competencias por cinco son cincuenta no, a ver hagámoslo bien dos competencias de procesos son doce son doce tres competencias ordinarias son quince y las otras del macho y hembra otras tres son treinta más doce de los procesos son cuarenta y dos y hablando de abuelos maternos serían ochenta y cuatro correcto ochenta y cuatro posibles reproductores del paso fino en la feria de Manizales ¿si? porque voy a analizar todas las cintas hasta la cinta blanca y una cosa bien simpática Carlos encontré treinta diferentes reproductores treinta eso me dio eso me puso muy contento eso me puso muy contento porque a diferencia del diagonal en Colombia que tú sabes que el diagonal en Colombia todavía no existe unas líneas muy marcadas en los diferentes andares porque todavía estamos viendo que hay muchas mezclas apenas algunos reproductores están siendo claros etcétera etcétera en el paso fino si vemos que hay mucha claridad en los reproductores porque estamos hablando de un solo andar ¿correcto? bueno encontré treinta treinta diferentes reproductores que me voy a demorar un minuto en leérselos ¿cuáles fueron? pero esos treinta reproductores los encontró en los ejemplares que participaron en Manizales y que cogieron cinta así fuera una cinta blanca ahora bien ¿por qué lo voy a hacer? si a nosotros el ICA la federación y un diario nacional con una fuente que creo que es bastante válida con una fuente nos están hablando de una población equina nacional por encima del millón de animales casi los dos casi los dos millones estoy absolutamente seguro y todos los seguidores nuestros saben que en las pistas de Colombia no existen más de mil quinientos ejemplares de pista y entonces si estamos hablando de mil quinientos ejemplares en pista con respecto a dos millones de ejemplares nacionales estamos hablando de un porcentaje mínimo de animales de competencia nada ¿sí? y si un animal de competencia te alcanza una cinta blanca es porque es un animal de calidad claro de altísima calidad así sea cinta blanca yo estoy seguro que cualquier criador que saca una cinta blanca se muere la felicidad ¿cuál es una cinta blanca en grupos de 15 o 20 ejemplares? por ejemplo eso está maravilla muy valioso ¿sí? entonces si uno encuentra 30 diferentes reproductores y abuelos o sea como padres y abuelos maternos esto nos da una sensación bellísima de lo que está pasando el paso fino y lo que podemos lograr con el paso fino en los cruces me voy a limitar me voy a dar la tarea de leérselos en un segundo dulce sueño de Lusitania atractivo de la pirámide vino griego de la María de Santa María hechizo de luna de la corona manto sagrado de San Cayetano romance de Lusitania cariño de la Luisa espejismo de Santa Gertrudis tronante de la gitana millonario de JH duende de la Florida virtuoso del 8 tormento de la Virginia firmamento de Agualinda ensueño de la corona tormento de la Guajira gaudí de Montesa melado de caña bandoneón manjar profeta de Besilú hechizo de luna aprendiz de colores patrimonio del 8 cortesano de la vitina vivón de San Isidro tártalo del encuentro y mito del Ivano veo todos los ejemplares que participaron en la feria de manizales son provenientes de esos 30 animales como hijos o nietos de esos 30 animales que interesante que bonito análisis bueno entonces me puse en la tarea Carlos de mirar las genéticas de cada uno de estos 30 reproductores y vamos a hablar contigo porque tú eres muy conocedor del fino y por eso quería hacer este pequeño comentario del paso fino vamos a hablar de un poquito del paso fino si uno mira estos reproductores y los mira los genéticos y quiero que los que nos están siguiendo ojalá hicieran la tarea de mirar estos animales cada uno de ellos y quisieran esa tarea en su casa para que hagan lo que uno goza mirando las genéticas definitivamente en Colombia en el paso fino tenemos tres líneas muy prepotentes antiguas marcadas que son resortes obviamente resorte tercero resorte cuarto la línea desvelo con gaucho muy marcada y la línea darling es decir los candelazos y carnavales esas tres líneas definitivamente yo creo que son las líneas padres o abuelos son la fundación las fundaciones la fundación del paso fino colombiano independiente un poquito de la plebeya que acuerda de que se fue casi toda para afuera o sea que en Colombia en este momento plebeyo yo diría que queda poco o casi pero de todos análisis que dicen estos reproductores definitivamente esas tres líneas resorte darling y desvelo correcto pero no me voy a centrar en ellas porque son demasiado antiguas sino que me voy a venir un poquito acá y me voy a centrar es cuáles son los hijos de esos caballos que están siendo los prepotentes reproductores para el futuro del caballo fino colombiano como tú lo estás diciendo un análisis futurista del caballo fino colombiano entonces ahora que estoy encontrando en esos tres en esos tres líneas y en estos reproductores que encontré también muy marcados amadeus primero que todo muy fuerte amadeus fuertísimo amadeus segundo rescate fuertísimo rescate también muy fuerte rescate retorno y mira que cada uno de ellos viene por la línea amadeus por los resortes retorno por la mazurca o sea por los carnavales por los darling y viene la línea de de rescate que rescate es espectacular el tercero en la tempestad el tercero en la tempestad entonces vemos que venimos antiguamente de tres líneas y ahorita aparecen otras fuertes líneas amadeus rescate retornos preciosos además del tercero p en la tempestad vamos a ver como aquí vamos a ver ve vamos a ver